Este lunes ha dado inicio la campaña de vacunación contra la gripe que en primer lugar se dirige a los niños de entre 6 meses y 59 meses. De esta forma, a los menores de 2 años se les suministrará una dosis intramuscular y a los niños de entre 2 y hasta justo antes de cumplir los 5 meses será de manera intranasal. Este último grupo de entre 36 y 59 meses serán vacunados en los colegios, como este lunes, que ha dado inicio esta campaña en el CEI Padre Marchena. El resto de niños y también los mayores de 5 años que tengan patologías crónicas serán vacunados en el centro de salud, para lo cual deben pedir cita previa. Una vez ha dado inicio la campaña de vacunación contra la gripe en menores de entre 6 y 59 meses, será el 9 de octubre cuando esta llegue también a los adultos, que se dividan en varios grupos para desarrollar dicha campaña de manera paulatina y compaginando también con la vacuna contra el coronavirus. Así, el primer grupo al que se dirigirá la campaña será a mayores de 80 años, trabajadores sanitarios y de residencias, grandes dependientes y sus cuidadores y embarazadas. A partir del día 16 de octubre se abrirá a mayores de 70 años y personas con patologías y situaciones de riesgo. Y el 23 de octubre comenzará para mayores de 60 años, docentes de menores de 5 años, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales que trabajen con animales, convivientes de mayores de 60 años, enfermos crónicos, etc. Hoy nos hemos trasladado a un centro educativo de Marchena, en concreto al Colegio de Padre Marchena, porque aquí va a dar inicio la campaña de vacunación contra la gripe que se lleva a cabo por parte del Centro de Salud y que este año presenta novedades interesantes en cuanto, sobre todo, a los más pequeños que están escolarizados en la etapa de infantil. Bueno, vamos a hablar con Juan Carlos, ya saben que él es el encargado de enfermería del Centro de Salud de Marchena, es el responsable. Y bueno, siempre en este mes quedamos para hablar de la campaña de vacunación. Y yo decía que había novedad importante este año en cuanto a los más pequeños, ¿no? Totalmente. Empezamos con los niños que están escolarizados de 3 a 4 años, que, bueno, la novedad es que la vacuna es diferente, es intranosal, o sea, no pinchamos los niños. La vacuna pinchada, digamos, vía parenteral va a quedar para edades inferiores y edades superiores, pero en esta franja de edad que va desde los 2 a los 4 años vamos a utilizar este tipo de vacuna que es nueva y que, bueno, ya tiene un recorrido importante, lo que pasa es que se estaba poniendo de forma privada. Algunos padres que no querían pinchar a los niños pues las compraban y demás, y ha ido muy bien, la verdad que ha ido muy bien. Entonces ya este año pues la han introducido dentro del calendario de vacunación de gripe. ¿Presenta algo diferente la vacuna intranasal con respecto a la intramuscular? Nada, es el mismo, digamos, el mismo compuesto, es la misma vacuna, lo que pasa es que por vía intranasal, nada más. Es un 0,1 mililitro por una fosa nasal y 0,1 por otra fosa nasal. La verdad que ha ido muy bien, los niños, ninguno ha llorado y porque no ve aguja pues se tranquilizan mucho. Bueno, los niños que tienen 3 y 4 años, hasta a punto de cumplir los 5, es decir, serían 5 años menos un mes aproximadamente. Hasta los 59 meses. Ah, exacto, es así, 59 meses pueden recibir esta vacuna. Hablamos que los que tienen 3, están en 3 añitos y en 4 añitos de infantil, lo harán en los colegios y vosotros cómo habéis gestionado el tema de los permisos, eso cómo se ha hecho para que ya a día de hoy, por ejemplo, se esté vacunando aquí a los primeros en este colegio. Bueno, pues simultáneamente había una comanda que han llegado unas instrucciones que han llegado a los colegios y por otro lado nos han llegado a nosotros. Y nuestra enfermera escolar, en este caso Patri, pues es la que ha gestionado, digamos, tanto al centro de salud como al colegio. Se han anticipado las autorizaciones por parte de los padres, de forma que ya se recesionaron el viernes y ya sabíamos con cuántos niños tenemos que vacunar hoy. Solamente hablamos de la vacuna de la gripe, la vacuna que corresponde por edad, esa se tiene que seguir pidiendo en el centro de salud, cuando se cumpla la edad estimada cada niño, eso es allí. De hecho, la vacuna para los niños a partir de los seis meses ya se puede solicitar a través de los canales externos, como es la Salud Responde, cita web, o sea, se puede solicitar ya, o yendo incluso al centro de salud como quieran, pueden solicitar la vacunación de sus hijos, de los niños a partir de los seis meses hasta los tres años, que es donde se van a poner en el centro de salud, porque los niños no están escolarizados todavía, ¿de acuerdo? Vamos a procurar que el máximo de citas se den por la tarde, para que los padres tengan más facilidad para adaptarse a, bueno, puedan traerlos sin ningún compromiso laboral y también para los niños que estén en guardería y demás, que puedan desplazarse, no tengan que sacarlos de la guardería ni nada de eso. Juan Carlos, esto era algo que hace unos años sí se hacía, ¿no?, el poner las vacunas en los colegios, se ha recuperado por lo menos con esta de la gripe, ¿no? Totalmente, lo hemos recuperado con el tema de la gripe, pero posiblemente, paulatinamente, se paraliza con el tema del COVID y paulatinamente iremos introduciéndolo otra vez, porque hay vacunas que son, están muy vinculadas a una edad muy… Entonces, pues posiblemente en breve la vayamos recuperando, a todos los niveles y a todas las edades. Por ejemplo, la del tétanos que ha dado 14 años siempre, previamente al COVID se había puesto aquí, bueno, se había puesto en los colegios. Tenemos intención este año de recuperarlo, ¿no?, de desplazarnos nosotros y siempre tenemos un mejor porcentaje de niños que están bien vacunados y demás. Bueno, las vacunas ya saben que no es obligatorio, es muy recomendable, altamente recomendable en este caso, ¿por qué, Juan Carlos? ¿Por qué es bueno que se vacunen los más pequeños de la gripe? Sobre todo porque, lógicamente, los síntomas, lo que son los catarros, la gripe, puede conducir a patologías un poco que estén ahí más latentes o que puede desencadenar otras patologías un poquito más graves, ¿no? Una bronquiolitis, la bronquitis, las neumonías. Hay niños que en esas edades tienen bronquitis asmática y demás y todo eso puede ser cadena que se reproduzcan esas patologías, ¿no? La vacuna se aplica en dos fases porque va 0,1 mililitro en una fosa nasal y 0,1 mililitro en la otra fosa y nada de muy fácil aplicación. Los niños lo están aceptando estupendamente. Aquí vamos a ponérselo a curro. ¿Qué tal? ¿Curro te pica o algo? No. ¿Qué era en la otra nariz? Aquí. Uy, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Qué te ha parecido? ¿Curro te ha dolido? Un poquito ahí. ¿Un palo? ¿Es Sofía? ¿Es pirosa? ¿Sofía? ¿No? Choca. Muy bien. Una pegatina, ¿no? A ver, a ver, a ver la pegatina que te ponen ahora. Vamos a poner una pegatina. ¿Cómo es? Por eso, por eso. La campaña de vacunación de la gripe con los adultos también se va a iniciar ya brevemente, el próximo día 9 de octubre va a comenzar y aquí, bueno, ¿cómo se va a estructurar esa campaña? Bueno, pues igual que todos los años. O sea, vamos a empezar escalonadamente. La primera semana del 9 de octubre al 16 de octubre vamos a dedicarla exclusivamente a los más mayores, a los mayores de 80 años. También van a entrar ahí los residentes, los que estén en residencia, los que tengan una patología grave, bastante grave, y después ya también los profesionales sanitarios, los que trabajen cuidando a los mayores y los que trabajen en residencia. Todo ese tipo de trabajadores, también los estudiantes que en práctica, pues se van a iniciar en esta primera semana. Después ya, a partir del 16 de octubre, bajaremos la franja de edad y hasta los 70 años, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana, pues la dedicaremos ya, bueno, ya entrarán todos los mayores 60 años. De forma que se podrán vacunar también a todos los que trabajen, estén en contacto con animales, ahí, bueno, tenemos una empresa aquí muy importante, que, bueno, que engloba muchísimos trabajadores y también a personas que trabajen en Fuerza de Seguridad del Estado, los bomberos, etcétera, etcétera, pues también podrán vacunarse, ¿vale? Los farmacéuticos, los que trabajan en farmacias. Entonces, el grupo profesional entra ya a partir de la tercera semana, ¿de acuerdo? También, novedad importante, no solo los mayores, sino también a los que cuidan a los mayores. A partir de esa tercera semana podrán vacunarse todas las personas que cuiden a esos mayores o que convivan con esos mayores. Y la diferencia también de la campaña a los adultos con respecto a los niños que también se pueden vacunar del coronavirus. Efectivamente, esta campaña no es solo gripe. Ya dijimos el año pasado que posiblemente la vacuna del COVID quedaría vinculada a la de la gripe, porque al final se ha convertido en una vacuna estacional, igual que la de la gripe. Entonces, pues, la campaña es gripe COVID. O sea, que todos aquellos que vengan a vacunarse, todos los adultos que vengan a vacunarse de la gripe, se les va a ofrecer, lógicamente, el COVID. Siempre teniendo en cuenta que ninguna de las dos es obligatoria. El año pasado tuvimos un porcentaje de COVID muy alto y, bien, la verdad es que funcionó bastante bien. ¿Qué tienen que hacer? ¿Las personas de esos colectivos que ya hemos nombrado de adultos pueden pedir cita desde ya o se abre una semana previa? La agenda está ya elaborada. Solo hay que activarla. Se activará el fin de semana previo, que, si no me equivoco, es sobre el 5 de octubre. O sea, el fin de semana que viene. Se activará de forma que ya a partir de ese fin de semana podrán coger cita vía telemática o llamando por teléfono. Pero solo se lo darán a las personas que tengan más de 80 años o 80 años o personas que tengan factores de riesgo importantes y demás. Lo que pasa es que las personas que tienen factores de riesgo, la aplicación no lo reconoce, evidentemente. Esas personas tendrán que coger cita en el centro de salud. ¿Vale? También se me olvidaba, en esta primera semana y durante toda la vacunación, las únicas personas, usuarios que no van a necesitar cita son las embarazadas. ¿Vale? Las embarazadas desde el primer día pueden venir a vacunarse y deben venir a vacunarse y sin cita. O sea, se les va a vacunar sin ningún tipo de cita. Y lo último es que nosotros también tenemos otra vacuna que introducimos vinculada a estas dos, a la del COVID y a la gripe, que es la del nomococo. Y que va dirigida a personas mayores de 60 años. Entonces, la gran mayoría ya están vacunados. Eso es una dosis sola en la vida. O sea, te vacunas una vez y no te tienes que vacunar más. Entonces, todos estos pacientes que no se les recomiende, pues se las vamos a ofrecer también. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues yo creo que toda la información más o menos ha quedado clara. Cualquier duda en el centro de salud lo pueden consultar, en redes sociales también hay un cartel hecho de esos grupos como se están organizando. Y bueno, se recomienda eso, que se vacune y pasaremos un mejor invierno todos. Totalmente. Porque está comprobado que disminuyen muchísimo las patologías más graves. No nos va a quitar catarro, porque el catarro lo tenemos que pasar todos. Nos vacunemos, no nos vacunemos. Pero sí es verdad que van a disminuir los casos de gripe y con ello que desencadenen en otras patologías más graves, que son las que llegan a hospitalización y demás.